12 signos de azúcar alta en la sangre que no debes pasar por alto. Por si no lo sabes, la hiperglucemia es una enfermedad que se presenta en nosotros cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy altos. Estos niveles para que sean estables y equilibrados en nuestros cuerpos tienen que estar entre los 60 y 110 miligramos por litro. Si una persona tiene los niveles de azúcar en sangre por encima de los 110, podría padecer de esta peligrosa enfermedad, la hiperglucemia. En el video de hoy te comentaremos cuáles son los síntomas claves a tener en cuenta y que debes estar atento, ya que te indicarán si tienes el azúcar alta en la sangre. El páncreas es el órgano responsable de producir la famosa insulina. Esta es la encargada de procesar y almacenar el azúcar en nuestro organismo. Por lo que se podría decir que es el principal responsable de mantener unos niveles regulados de azúcar en sangre. 12 signos de tener alto los niveles de azúcar en sangre. Si existe un problema en el páncreas, como consecuencia obtendremos unos niveles de azúcar en sangre que pueden ser alterados. En algunas ocasiones, cuando esto ocurre, nos damos cuenta muy tarde y esto puede ser un gran problema para una salud saludable. Por eso, tenemos que conocer bien hasta el más pequeño cambio puede llegar a producirse en nuestro cuerpo cuando tenemos el azúcar alto. Estos síntomas, normalmente, pasan desapercibidos, además son muy parecidos a los producidos por la diabetes de tipo 2. A continuación te presentamos 12 síntomas, que es importante tener en cuenta para saber si tienes o no esta enfermedad. 1. Algunas veces tienes visión borrosa. 2. Sueles tener más sed de lo normal. 3. Constante hormigueo o entumecimiento de las extremidades, manos y pies. 4. Las heridas se cicatrizan mal. 5. Más ganas de ir al baño a orinar. 6. Sientes constante sensación de cansancio o debilidad. 7. Tienes una repentina pérdida de peso sin explicación aparente. 8. Infecciones sin motivos. 9. Dolores de cabeza frecuentes. 10. Infecciones micóticas en las uñas, en la piel, en los pies, en la zona genital, etc. 11. Tienes mareos y náuseas. 12. Aumento del apetito considerado. 11. Si alguno de estos síntomas es notorio en tu cuerpo, tendrías que estar un poco más alerta y pedir a tu médico de cabecera que te realice un chequeo. 12. Es importante que no lo dejes pasar, porque unos niveles de azúcar elevados pueden llegar a provocar daños considerables, en algunos extremos y si no se trata a tiempo pueden llegar a dejarte en coma. 13. ¿Por qué es necesario estar alerta? 14. Tener los niveles altos de azúcar en sangre no quieren decir necesariamente que tengamos diabetes. 15. En ocasiones puede ser una situación de ese momento y por tanto solucionarlo con cambios a nivel de hábitos alimenticios. 15. Pero si no estamos atentos a estos signos, la hiperglucemia terminará afectando al páncreas y a nuestra salud en general, afectando y desarrollándose de este modo la diabetes. 16. La diabetes es una enfermedad bastante compleja donde se ve implicada una degeneración del páncreas y que afecta de forma directa a nuestra salud de diferente forma. 17. Al consultarlo con su médico de cabecera, te dirá los pasos que debes seguir pero existen algunos hábitos que será necesario cambiar. 17. Por ejemplo, el primer cambio que debes hacer es cambiar el consumo de azúcar procesada o refinada, por la stevia o reducir el consumo de ciertas frutas con mucha fructosa y en su lugar aumentar considerablemente la ingesta de verduras verdes crudas o cocidas. 18. También es muy importante la práctica de ejercicio diario. 19. Si tienes unos niveles altos de azúcar, no te ensustes, ya que lo que debes cambiar es tus hábitos alimenticios, dejar a un lado los productos muy procesados por otros más sanos y saludables. 20. No dudes en ir al médico frente a cualquier duda que tengas. Puedes corregir tu vida y sanar tu salud. 20. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. 20. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.